Concurso literario y de dibujo sobre desertización y despoblamiento rural para todos los alumnos de ESO, FP y bachiller. El Consejo Valenciano de Cultura ha convocado un concurso literario y de dibujo sobre desertización y despoblamiento rural para todos los alumnos de ESO, FP y bachiller de la comunidad valenciana. A los escolares, protagonistas del concurso, se les pide, como ciudadanos que son, que también sean activos a la hora de afrontar el problema y de exigir responsabilidades. La expresión artística no es inocua, deja un rastro claro en nuestra vida y es una fuerza de comunicación más grande del que a menudo pensamos. Se les invita con el dibujo y la literatura a mostrar esta amenaza y a actuar en contra porque la vida en nuestros territorios no los esperará indefinidamente. Los premios serán de 500, 400 y 300 euros respectivamente, una medalla conmemorativa y un diploma del Consejo Valenciano de Cultura. A los cuatro docentes que hayan conseguido el mayor número de seleccionados, dos por nivel y dos por especialidad, ESO Literario, ESO Dibujo, Bachiller, FP Literario, FP Dibujo, se les premiará con 2.400 euros, una medalla conmemorativa y un diploma del Consejo Valenciano de Cultura. Los trabajos presentados por los alumnos se enviarán antes del 6 de abril de este mismo año.